Números capítulo 28 Habló Jehová a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel y diles Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas En olor grato a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo Y les dirás Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová Dos corderos sin tacha de un año Cada día será el holocausto continuo Un cordero ofrecerás por la mañana Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde Y la décima parte de un hefa de flor de harina Amasada con un cuarto de un in de aceite de olivas machacadas en ofrenda Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor Grato ofrenda encendida a Jehová Y su libación la cuarta parte de un in con cada cordero Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás Ofrenda encendida en olor grato a Jehová Mas el día de reposo Dos corderos de un año sin defecto Y dos décimas de flor de harina amasada con aceite Como ofrenda con su libación Es el holocausto de cada día de reposo Además del holocausto continuo y su libación Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová Dos becerros de la vacada Un carnero Y siete corderos de un año sin defecto Y tres décimas de flor de harina amasada con aceite Como ofrenda con cada becerro Y dos décimas de flor de harina amasada con aceite Como ofrenda con cada carnero Y una décima de flor de harina amasada con aceite En ofrenda que se ofrecerá con cada cordero Holocausto de olor grato Ofrenda encendida a Jehová Y sus libaciones de vino Medio in con cada becerro Y la tercera parte de un in con cada carnero Y la cuarta parte de un in con cada cordero Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová Además del holocausto continuo con su libación Pero en el mes primero A los catorce días del mes Será la Pascua de Jehová Y a los quince días de este mes La fiesta solemne Por siete días se comerán panes sin levadura El primer día será santa convocación Ninguna obra de siervos haréis Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová Dos becerros de vacada y un carnero Y siete corderos de un año Serán sin defecto Y su ofrenda de harina amasada con aceite Tres décimas con cada becerro Y dos décimas con cada carnero Y con cada uno de los siete corderos Ofreceréis una décima Y un macho cabrío por expiación Para reconciliaros Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana Que es el holocausto continuo Conforme a esto Ofreceréis cada uno de los siete días Vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová Se ofrecerá además del holocausto continuo Con su libación Y el séptimo día Y el séptimo día tendréis santa convocación Ninguna obra de siervos haréis Además el día de las primicias Cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová En vuestras semanas tendréis santa convocación Ninguna obra de siervos haréis Y ofreceréis en holocausto En olor grato a Jehová Dos becerros de la vacada Un carnero Siete corderos de un año Y la ofrenda de ellos Flor de harina amasada con aceite Tres décimas con cada becerro Dos décimas con cada carnero Y con cada uno de los siete corderos Una décima Y un macho cabrío para hacer expiación Por vosotros Los ofreceréis además del holocausto Continuo con sus ofrendas Y sus libaciones Serán sin defecto Números capítulo 29 En el séptimo mes El primero del mes Tendréis santa convocación Ninguna obra de siervo haréis Os será día de sonar las trompetas Y ofreceréis holocausto En olor grato a Jehová Un becerro de la vacada Un carnero Siete corderos de un año sin defecto Y la ofrenda de ellos De flor de harina Amasada con aceite Tres décimas de hefa Con cada becerro Dos décimas con cada carnero Y con cada uno de los siete corderos Una décima Y un macho cabrío por expiación Para reconciliaros Además del holocausto del mes Y su ofrenda Y el holocausto continuo Y su ofrenda Y sus libaciones conforme a su ley Como ofrenda encendida A Jehová en olor grato En el diez de este mes Séptimo Tendréis santa convocación Y afligiréis vuestras almas Ninguna obra haréis Y ofreceréis en holocausto a Jehová En olor grato Un becerro de la vacada Un carnero y siete corderos de un año Serán sin defecto Y sus ofrendas Flor de harina Amasada con aceite Tres décimas de hefa Con cada becerro Dos décimas con cada carnero Y con cada uno de los siete corderos Una décima Y un macho cabrío por expiación Además de la ofrenda De las expiaciones Por el pecado Y del holocausto continuo Y de sus ofrendas Y de sus libaciones También a los quince días Del mes séptimo Tendréis santa convocación Ninguna obra de siervos Y celebraréis fiesta solemne A Jehová Por siete días Y ofreceréis en holocausto En ofrenda encendida a Jehová En olor grato Trece becerros de la vacada Dos carneros Y catorce corderos de un año Han de ser sin defecto Y las ofrendas De ellos De flor de harina Amasada con aceite Tres décimas De efa Con cada uno De los trece becerros Dos décimas Con cada uno De los dos carneros Y con cada uno De los catorce corderos Corderos una décima Y un macho cabrío Por expiación Además del holocausto continuo Su ofrenda Y su libación El segundo día Doce becerros de vacada Dos carneros Catorce corderos De un año Sin defecto Y sus ofrendas Y sus libaciones Con los becerros Con los carneros Y con los corderos Según El número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Y un macho cabrío Por expiación Además del holocausto Continuo Y su ofrenda Y su libación El día tercero Once becerros Dos carneros Catorce corderos De un año Sin defecto Y sus ofrendas Y sus libaciones Con los becerros Con los carneros Y con los corderos Según el número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Por expiación Además del holocausto Continuo Y su ofrenda Y su libación El cuarto día Diez becerros Dos carneros Catorce corderos De un año Sin defecto Sus ofrendas Y sus libaciones Con los becerros Con los carneros Y con los corderos Según el número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Por expiación Además del holocausto Continuo Su ofrenda Y su libación El quinto día Nueve becerros Dos carneros Catorce corderos De un año Sin defecto Y sus ofrendas Y sus libaciones Con los becerros Con los carneros Y con los corderos Según el número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Por expiación Además del holocausto Continuo Su ofrenda Y su libación El sexto día Ocho becerros Dos carneros Catorce corderos Catorce corderos De un año Sin defecto Y sus ofrendas Y sus libaciones Con los becerros Con los carneros Y con los corderos Según el número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Y un macho cabrío Por expiación Además del holocausto Continuo Su ofrenda Y su libación El séptimo día Siete becerros Siete becerros Dos carneros Catorce corderos De un año Sin defecto Y sus ofrendas Y sus libaciones Con los becerros Con los carneros Y con los corderos Según el número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Por expiación Además Del holocausto Continuo Con su ofrenda Y su libación El octavo día Tendréis Soblemidad Ninguna obra De siervo Haréis Y ofreceréis En holocausto En ofrenda Encendida De olor grato A Jehová Un becerro Un carnero Siete corderos De un año Sin defecto Sus ofrendas Y sus libaciones Con el becerro Con el carnero Y con los corderos Según el número de ellos Conforme a la ley Y un macho cabrío Por expiación Además Del holocausto Continuo Con su ofrenda Y su libación Estas cosas Ofreceréis a Jehová En vuestras fiestas Solemnes Además de Vuestros votos Y de vuestras Ofrendas Voluntarias Para vuestros Holocaustos Y para vuestras Ofrendas Y para vuestras Libaciones Y para vuestras Ofrendas De paz Y Moisés Dijo a los Hijos de Israel Conforme a todo Lo que Jehová Le había Mandado Números Capítulo Treinta Habló Moisés A los príncipes De las tribus De los hijos De Israel Diciendo Esto es Lo que Jehová Ha mandado Cuando Alguno Hiciere voto A Jehová O hiciere Juramento Ligando su alma Con obligación No quebrantará Su palabra Hará conforme A todo Lo que salió De su boca Mas la mujer Cuando hiciere Voto A Jehová Y se ligara Con obligación En casa De su padre En su juventud Si su padre Oyere Su voto Y la obligación Con que ligó Su alma Y su padre Callare A ello Todos los votos De ella Serán firmes Y toda obligación Con que hubiere Ligado su alma Firme Será Mas si su padre Le vedara El día Que oyere Todos sus votos Y sus obligaciones Con que ella Hubiere Ligado su alma No serán firmes Y Jehová La perdonará Por cuanto Su padre Se lo vedó Pero si Fuere Casada Hiciere Votos O pronunciare De sus labios Cosa Con que Obligue Su alma Si su marido Lo oyere Y cuando Lo oyere Callare A ello Los votos De ella Serán firmes Y la obligación Y la obligación Con que Ligó Su alma Firme Será Pero Si cuando Su marido Lo oyó Lo vedó Entonces El voto Que ella Hizo Y lo que Y lo que Pronunció De sus labios Con que Ligó Su alma Será Nulo Y Jehová La perdonará Pero Todo voto De viuda O repudiada Con que Ligare Su alma Será firme Y si Hubiera Hecho Voto En casa De su marido Y hubiera Ligado Su alma Con obligación De juramento Si su marido Oyó Y cayó A ello Y no Le vedó Entonces Todos Sus votos Serán firmes Y toda Obligación Con que Hubiera Ligado Su alma Firme Será Mas Si su marido Los anuló El día Que los Oyó Todo lo Que salió De sus Labios Cuanto A sus Votos Y cuanto A la Obligación De su Alma Será Nulo Su marido Los anuló Y Jehová La perdonará Todo voto Y todo juramento Obligándose A afligir El alma Su marido Lo confirmará O su marido Lo anulará Pero Si su marido Callare A ello De día En día En día Entonces Confirmó Todos sus Votos Y todas Las obligaciones Que están Sobre ella Los confirmó Por cuanto Cayó a ella El día Que lo Oyó Mas Si lo Anulare Después De haberlos Oído Entonces Él llevará El pecado De ella Estas Son Las Ordenanzas Que Jehová Mandó A Moisés Entre el Varón Y su Mujer Y entre El padre Y su hija Durante su Juventud En casa De su Padre La La Ya Porque El Un Dos De su Y su